Cuando se trata de combatir plagas en tu cultivo, lo más eficaz y ecológico es recurrir a la lucha biológica, ya que todo insecto tiene su depredador, y hoy en día hay tiendas especializadas donde encontrar estos pequeños depredadores que tan útiles pueden ser. Por ejemplo, hay varios tipos de ácaros, como el Phytoseilius thermicillis o el Ambrisecus californicus, que se alimentan de la mosca blanca, la araña roja o los trips. También hay avispas como la Encarsia formosa, la Eretmocerus o la Apifar, que se encargan de las moscas blancas, el pulgón o los minadores de hojas. Otro tipo de insectos alados, como la Crisopa o los Cochinelidos, se nutren de pulgones, trips o incluso de ifas de hongos, como el Oidio y el Mildiu. E incluso puedes encontrar la Steindernena celtiae, un tipo de gusano nematodo que, introducido en el sustrato, se encarga de las larvas perniciosas como las de la mosca del sustrato. Si quieres saber más sobre el tema, no te pierdas el artículo al respecto que he publicado en lamariguana.com.